El Salmo está tomado de Jonás en el capítulo 2. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas. Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu templo santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, y dándoselos al posadero le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El maestro de la ley es un hombre que conoce sobre la palabra de Dios. Y puede haber muchas personas que conocen de la palabra de Dios, pero les falta orarla y les falta sobre todo vivirla. Y cuando no se ora la palabra de Dios, difícilmente se puede vivir. Pero cuando se ora la palabra de Dios en silencio, se contempla, se lee, se subraya, se hace silencio, la palabra empieza a penetrar en nuestro corazón y en nuestra mente. Este Señor, estudioso de la ley, estudioso de la Sagrada Escritura, estudioso del Antiguo Testamento, le preguntó a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde con otra pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Es decir, lo remitió a lo que él conocía, lo mandó a que tuviera en cuenta lo que él ya sabía. Y la respuesta fue correcta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, al prójimo como a ti mismo. Pero viene otra pregunta de parte del Maestro de la Ley, ¿y quién es mi prójimo? Es interesante pregunta. Esa también la debemos hacer nosotros hoy, preguntarnos, ¿y quién es mi prójimo? ¿Mi prójimo está dentro de mi casa o fuera de la casa? ¿Dónde está mi prójimo? ¿Mi prójimo es una sola persona o son muchas personas? Y entonces Jesús aprovecha para enseñarle a este hombre. Le habla del hombre que fue apaleado y que fue tirado en el camino. Y en ese camino pasan un levita, un sacerdote y hacen un rodeo. No se acercan. Pero que un samaritano, es decir, un hombre que no tenía mucha fe en el Señor, se acerca y es capaz de reconocer al que está tirado en el camino, no como un pariente suyo. Ser capaz de reconocer al hombre o a la mujer que está en el camino y además reconocerlo como ser humano, como hijo de Dios, eso nos lleva a comportarnos como prójimos. Porque entonces uno se acerca, se conmueve, sale de la indiferencia, es capaz de detenerse, curar sus heridas, es capaz de responder por el otro, de custodiar al otro como si fuera parte de mi vida. Y eso es lo que se llama amar al prójimo. Y ese es el mandamiento central del Señor. Y eso es lo que nos está diciendo el Papa Francisco. Acostumbrémonos a ser prójimos, a ser fraternos, a vivir la misericordia. Por eso le pregunta a Jesús cuál de los que pasó por el camino se comportó como prójimo del que estaba tirado. Y el maestro de la ley, inteligente como era, llegó a la verdad, el que practicó la misericordia con él. Hoy nos dice el Señor como le dijo a este maestro de la ley, vete y haz tú lo mismo, practiquemos la misericordia, no dejemos para mañana, seamos prójimos del otro, miremos con misericordia al otro, tratémoslo con misericordia. Hombres y mujeres que están a nuestro lado necesitan la misericordia de Dios y nosotros la tenemos en nuestras manos y en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a ser hermanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre y del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo.